Bienvenidos a su programa Voz es, personas con discapacidad. Yo soy Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy vamos a hablar de niños y niñas y respeto a la discapacidad. Así que quédense con nosotros porque en el estudio nos acompaña el psicólogo Mauricio Carvajal. Ya vamos a iniciar Voz es. Voz es, personas con discapacidad. Bienvenido psicólogo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? También muy bien, qué bueno que nos acompaña para hablar de ese tema que es muy importante. Me gustaría empezar por definir a qué le llamamos discapacidad. Bueno, la discapacidad es una condición que podemos habitar cualquier persona. Puede tener un origen fisiológico, biológico, hereditario o puede ser causada. La discapacidad es una merma en las posibilidades de desarrollo de una persona. Y hay un abanico enorme, infinidad de discapacidades que pueden ir básicamente en dos grandes grupos. Discapacidades de tipo físico y discapacidades de tipo cognitivo o mental. Y pueden darse incluso combinaciones de ambas. El origen, pues, como le digo, puede ser por una herencia, por un manejo medicamentoso, en fin, o por un accidente o desarrollarse tal vez por una circunstancia específica de la vida, desarrollar una enfermedad por malos hábitos, por contagio de alguna enfermedad específica. En fin, hay un abanico importante. Pero la discapacidad es una merma de posibilidades de lo que podemos llamar no normal, porque yo me peleo mucho con el concepto de normal, que viene de norma, ¿no? La norma es que todos vengan de corbata. Y si alguien no viene de corbata, entonces ya es anormal. Sino más bien tiene que ver con peculiaridades y con circunstancias. Porque hoy sabemos, hoy comprobamos que personas con discapacidades, es decir, con disminución de capacidades, pueden convivir en el mismo mundo en donde los, no los normales, sino los convencionales, también viven. Anteriormente se tocaban o se trataba con diferentes términos, que ahora se le conoce personas con discapacidad. Por ejemplo, uno que fue, un concepto que fue muy, muy criticado en su momento, pero que duró mucho tiempo, es minusválido. Sí. O sea, menosvalía. Eso es lo que significa, menosvalido. Que tiene menosvalía. Entonces, de veras, una ceguera, una dificultad para caminar, una dificultad para hablar, es una menorvalía. Hoy está muy superado el concepto, sin embargo, puede haber personas que sí lo vivan y lo sientan así. Sí, claro. Y fuera de lugar el término, porque... Sí, hoy en día totalmente, es ofensivo. Entonces, sí, si nos referimos a una persona con discapacidad, es el término, no hay más. Con una discapacidad. Y que puede ser con capacidades diferentes. Es decir, tal vez yo pueda caminar, pero soy muy bueno para las matemáticas y las cuentas y demás. ¿Y por qué se decidió dejar este término, el que está actualmente? Porque es un término más integrador, más humanista, considera más a la persona en su dignidad. Una persona no deja de ser ser humano, aunque esté, fíjese lo que voy a decir, aunque esté postrada con una situación de estar vegetando, como se le dice a la persona que no tiene respuesta, no pierde su dignidad de persona. Es más, si yo me llamo Mauricio y estoy entero ahorita, y la siguiente vez que nos veamos, por alguna razón pierdo un brazo, entonces me tendrán que decir Maurici, porque la O correspondía en proporción a la O. No, sigo siendo Mauricio. Soy el entero como persona. Sí, claro. Y hablando de a nivel social, ¿por qué a veces nos cuesta mucho trabajo referirnos a personas con discapacidad? Bueno, hay varias cosas. La primera es que el esquema corporal es universal. En general, todos los seres humanos de todo el mundo tenemos un esquema corporal parecido. En general, cuando esto no es así, cuando una persona puede no caminar o puede no tener un dedo, con eso es suficiente, puede no ver, puede no hablar adecuadamente, que tenga directamente relación con el esquema corporal, brinca. Las personas, entonces, no sabemos qué hacer con algo que se muestra diferente de lo general, pero lo general no es lo total. Y aquí es donde está la falla. Confundimos general con totalidad. No todos los seres humanos tenemos el esquema corporal que conocemos, que es universal. Y cuando no se tiene, no sabemos qué hacer, cómo referirnos, porque además no hay una cultura, no hay una educación, no hay una toma de conciencia de que esto tiene que ser abordado porque existe. El hecho del origen que sí fue congénito, hereditario, al nacer un accidente o una enfermedad o lo que sea, el origen es independiente de que la persona exista, que la persona con la condición exista. Y cuando existen las personas con la condición, que podemos llamar una discapacidad o una capacidad diferente, en general no sabemos cómo hacerle porque no hay una cultura de trato. ¿Cómo la abordo? Yo tengo un caso de mi propia formación de cuando estudiaba yo la facultad. Fui a hacer una colaboración con un grupo de personas ciegas. Entonces, estas personas se estaban organizando para hacer una panadería. Bueno, y yo llegué, tiene 30 años esto, a hacer algo con ellos, una actividad. Y cuando estábamos planteando los objetivos, de pronto les digo, ¿cómo ven? Y en ese momento me quedo paralizado de lo que dije. Sí. Y ellos mismos son los que me rescataron y me dicen, está bien, eso es una manera de decir. Sí, claro, es una expresión. ¿Cómo ven a ciegos? Entonces, ahí me dieron una gran lección de vida en donde los discapacitados no tienen que ser excluidos de lo que creemos que sí. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos hablando de este tema. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida continuamos hablando de niños, niñas y el respeto a la discapacidad. Enseguida regresamos. ¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos hablando niños, niñas y respeto a la discapacidad. Antes de comenzar con el tema, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba vos-es y en Facebook nos encuentran como vos-es. Psicólogo, estamos hablando de este tema tan interesante y hablábamos del término que es el adecuado para referirnos a una persona que tiene alguna discapacidad. Se pudiera llegar a pensar que hablar de discapacidad es solo tema de adultos. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, se trata de hacer una especie como de negación o de ocultamiento en el propio lenguaje, en donde los niños de pronto no hablen, no se refieran, no aludan, no señalen el concepto de discapacidad, porque discapacidad no es una palabra, discapacidad es la palabra que habla de ciertas personas. Entonces la idea es no hablar de ciertas personas y eso ya es excluyente en la formación y tal vez los padres ni cuenta se dan, pero de pronto sí sucede así. Yo pienso que cuestiones financieras de familia, que cuestiones de mala relación entre los padres que puede conllevar una separación o divorcio, tienen que ser temas que se aborden con los niños. O sea, se pudiera pensar que los niños no van a entender estos temas, para qué los hablamos, o sea, a lo mejor en vez de ayudarlos los perjudicamos. Sí, puedes traumarlos y para qué, qué fatalista te estás viendo, en fin, cosas de ese tipo. Pero qué importante es hablar de este tema con los hijos, aún cuando no tengan discapacidad. Bueno, que no haya una discapacidad en casa, en este momento, en los tres o cuatro que podamos, cero cinco, no quiere decir que en la familia extensiva o afuera de casa exista, porque tenemos de pronto un abuelo que ya no camina, o un tío que ya es mayor también, o que tuvo, sufrió un accidente, en fin, la discapacidad está más al alcance de la mano de lo que pensamos. Sí, claro, pero a lo mejor siempre pensamos, ¿no? El abuelo o la abuela es natural, es parte de la vida, que a esa edad pues tenga esa discapacidad. Porque ya está viejito, y aquí viene otro mito, la vejez, discapacidad y enfermedad no son sinónimos, pueden tocar y suceder y también tiene que ver con el estilo de vida, en fin. Hay viejos de 90 años que siguen haciendo ejercicio y siguen haciendo una vida pausada, pero una vida integral. En general, se concibe a la discapacidad como algo indeseable que si es preferible no tocarlo, no lo toquemos. Pero entonces, ¿dónde radica la importancia de hablar con nuestros hijos de la discapacidad? Yo creo que en varias cosas, en tres grandes pilares, yo lo he pensado mucho y creo que en tres grandes pilares. Primero, en el concepto dual que manejamos a los hijos de que las personas somos iguales, todos somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Entonces, es una dualidad, es una paradoja, somos iguales y somos diferentes. Luego, en otro gran concepto dual, en donde, ¿de quién es la discapacidad? ¿Del otro o mía? También está ahí el otro punto. Y una tercera, ¿la discapacidad es buena, aceptable, bienvenida, entendible, razonada o es mala, indeseable, fea y apesta? Entonces, en esas tres grandes cosas podemos entretejer todo un discurso de ideología, de adoctrinamiento, incluso de forma de ser, modelarles a nuestros hijos y generarán su propia escala de valores de conformidad con lo que les hemos modelado. ¿Hay una edad en la cual, digamos, el niño ya puede entender o ya le puedo hablar de este tema? Yo creo que para tener conceptos y tener lenguaje, si hay una edad en donde los niños la van desarrollando, estas capacidades, pero son sensitivos. ¿Por qué a un bebé, un bebé de brazos, le hacemos cuchicuchi y el niño y hacemos más payasadas los adultos que los propios niños? ¿Por qué no les hablamos, hola niño, buenos días, cómo estás? No, porque lo que sabemos, lo que intuimos es que ellos sienten la manera en que les decimos, aunque no entienden la manera. Entonces, ellos pueden sentir la manera en que dirijamos un tema. Y si la manera en que les dirigimos un tema, cuando no tienen todavía lenguaje, cuando no tienen todavía conceptos, cuando no tienen todavía esta manera de expresarse, claro que intuyen si ya va siendo bueno o malo, si lo tienen que aceptar o lo tienen que rechazar, si les da miedo o es bienvenido y les puede dar confianza, certidumbre. Eso, antes de un lenguaje, antes de expresarse, ya vale. Porque además hay una edad donde los niños ya empezamos a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Y en una de ellas es, ¿por qué esa persona quizá no tiene un brazo o por qué esa persona está en silla de ruedas? Digo, y no es que las preguntas se hagan con malicia, sino porque es parte natural también de la esencia. Bueno, el niño en su manera fresca, natural de ser, como dice usted, puede expresarse sin la censura que traemos los adultos. Entonces, de pronto, como sucedió con mi hijo cuando iba a preescolar, hubo una reunión de padres de familia y uno de los padres de familia, un señor, estaba con un sobrepeso importante. Y de pronto mi hijo le dice, oye, ¿por qué eres gordo? Así, tal cual. Yo me puse de colores, por supuesto. Y el señor le contestó, ¿por qué como mucho? Ah, ok, punto final. Claro, no necesita más explicación. Ya no necesita más explicación. Y me gustaría mostrarle este modelo que traigo, es un modelo creado por mí, que habla del desarrollo humano de una persona. Este rectángulo es una persona. Todo esto es el desarrollo de una persona, se lee de arriba para abajo. Y está en tres tercios. El primer tercio es casi amarillo, si lo nota usted. Sí. El segundo tercio está amarillo y azul, y el tercer tercio es todo azul. Sí. Todo lo amarillo es la influencia de los padres. Todo lo azul es la persona misma, el hijo, que va creciendo. Entonces, si usted ve, en el primer tercio es de 0 a 12 años, prácticamente la influencia de los padres es casi total. Sí. Si usted lo nota. Pero vamos viendo que empieza una franja roja, que es la crisis del crecimiento, más o menos por ahí de los siete años, en donde ya se empiezan a oponer, donde ya nos respingan, donde ya nos hacen cierto berrinche. Hasta antes, prácticamente es de nosotros, de los padres, de los tutores, de quienes estemos al cargo de los niños, toda la información que les demos. Cuando ellos empiezan ya a oponerse, porque la idea es que son seres humanos que están desarrollando sus propias capacidades, pueden tener ya introyectados, es decir, metidas ciertas ideas mal acomodadas. Más nos vale a los padres, si somos modeladores y si queremos, si tenemos una buena intención, que lo que les modelemos sirva de base para lo que ellos van a desarrollar después que su propio ideario personal, su propia escala de valores personal. Si no, métanse con los adolescentes y van a ver ahorita si los adolescentes pueden convivir fácil con los padres. Están en esta lucha de definir su ideología, pero no hemos llegado hasta acá. Estamos todavía con los chicos que dependen de nosotros. Ok, tenemos que hacer la siguiente pausa y enseguida continuamos hablando de... De acuerdo. Y nos explica lo que sigue. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra pausa y enseguida continuamos hablando de niños, niñas y respeto a la discapacidad. Ya estamos de regreso y antes de continuar con nuestro tema, les quiero recordar el número de teléfono de producción 243-6200, la extensión 188 y 184. Hoy estamos hablando de niños, niñas y respeto a la discapacidad. Seguimos hablando de esta tablita que nos presenta aquí. Nos quedamos en la parte azul. Sí, bueno, este es el modelo que yo tengo para hablar del desarrollo de una persona, conformando. Por ejemplo, la sección amarilla, toda la parte amarilla, es la influencia de los padres. Estamos viendo que en este primer tercio es prácticamente total. Tal vez esta parte, este último segmento, ya no, porque aquí los niños se empiezan a oponer. Incluso ya los dejamos de que escoja su playerita y que elija si quiere comer un cereal de un tipo o de otro. En fin, les vamos dando concesiones porque ya van mostrando capacidades. Pero también aquí ya van teniendo una idea y una opinión y un juicio de ciertas cosas. Si aquí al principio nosotros les hemos modelado que la discapacidad es algo indeseable, lo más probable es que empiecen a formularse conceptos también de indeseable la discapacidad. De pronto hay fobias a muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, homofobia, xenofobia, que es a lo diferente, homofobia a la homosexualidad. Y hay niños que pueden ser homofóbicos, xenofóbicos, y dicen, no, tan chiquitos, pues ¿de dónde sale? Acá, 7, 8, 9, 10 años del modelaje que se les hace. Pero no todo está perdido. Cuando ellos van accediendo cada vez a mayor posibilidad de juicio, de ellos elegir o desechar las cosas, pueden, dependiendo la personalidad, esto lo trae cada quien, pueden o no superar ciertas ideas y ellos mismos decirle a sus papás, ¿sabes qué? Me parece que estás equivocado en lo que dices. Eso puede darse, pero la experiencia dice que la inmensa mayoría, sobre todo cuando no hay un nivel educativo apropiado, reforzado por los padres, se van quedando con los introyectos, es decir, con las ideas que fueron inculcadas desde chicos. Y pueden convertirse en adolescentes y posiblemente en adultos que repitan el mismo tipo de pensamiento y de prejuicios. Quizá a veces como padres no sabemos cómo tocar el tema de discapacidad. A lo mejor pensamos, no, pues sí es necesario que lo sepa o porque el mismo niño te hace preguntas, pero no sabes cómo tratar este tema. ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, es aquí donde empieza la crisis de crecimiento, justamente donde los niños empiezan también a oponerse un poco. Donde los padres van a encontrar toda esta serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué? Entonces, ahí es donde los padres, y yo digo antes de seguir, yo digo que un padre, padre-madre, es un hobby de 24 horas al día, 365 días al año para el resto de la vida. Entonces, los padres tendrán que ir y buscar y prepararse y consultar. Porque si nos quedamos con el no sé y aventamos la bolita, pregúntale a tu padre o pregúntale a tu madre o pregúntale a los maestros o a ver a quién, estamos cometiendo una flagrante omisión de ser padres. Estamos obligados a saberlo. Y el hecho de que haya niveles educativos y haya fracciones de personas que asimismo son padres con carencias educativas, con ignorancia, hay altas posibilidades de que se replique ahí. Aquí es donde, podemos decir de manera coloquial, donde tuerce el rabo, el no sé quién, donde se generan los problemas. Aquí, donde los niños están listos para poder cachar e ir moldeando su opinión, porque la opinión no es solo un concepto, la opinión es una emoción. Y entonces, si yo aprendo que es feo y malo, no solamente digo que es feo y malo, siento que es feo y malo. Y entonces tendré todo un comportamiento de repulsa, de rechazo. A lo mejor también los niños, llegando de la escuela, que vieron que uno de sus compañeros tiene alguna discapacidad. A lo mejor, conscientemente nunca habían convivido con una persona que tuviera alguna discapacidad. Pero empezamos como padres a notar que empieza a tener como signos de discriminatorios, a lo mejor, o como usted decía, ¿no? De desagrado, como un poco hasta de miedo. Claro. ¿Cómo podemos trabajar esto y ayudar a nuestro hijo, no? Porque no está bien que esté sintiendo eso. Bueno, hasta estas edades, hasta acá más o menos, donde está toda la franja amarilla, los niños no tienen una conciencia clara bien a bien de qué es una cosa y qué es otra cosa. Es a partir en donde ellos pueden empezar a oponerse un poco con su propio pensamiento y ahora sí a considerar opiniones diversas que existen en el afuera, en donde pueden tomar partido. Yo no quiero ser gordo, por ejemplo. Yo no quiero ser negro, por ejemplo. Yo no quiero ser indio, por ejemplo. Yo no quiero ser... Y hay un montonal de cosas. Bueno, el paroxismo en este momento es yo no quiero ser mexicano, ¿no? Porque lo mexicano es tranza, perdedor, de nacos, en fin. Y por ahí vamos construyendo una serie de cosas que desgraciadamente, desgraciadamente, el mayor modelaje está dado en casa o el mayor reforzado está dado en casa. Lo social existe, pero no vamos a cambiar el mundo. Eso no existe. No hay manera de cambiar el mundo. La única manera es cambiar el entorno cercano a donde nuestros hijos están siendo formados. Y nosotros como padres, ¿cómo podemos darle esos ejemplos? Digo, a lo mejor ejemplos sencillos o a lo mejor también puede existir algún material, ¿no?, que nos puede ayudar, cuentos, algún libro. Claro, existe... Bueno, hay muchas ayudas pedagógicas y didácticas para poder hacerlo. Pero lo primero que debe haber es la voluntad de los padres. Muchos padres preguntan, me preguntan cuando les doy talleres para padres en estas famosas escuelas para padres y demás, que si meten la pata o no, y les digo, podemos meter la pata. Lo único que no podemos hacer, está prohibido, es que no lleve buena intención todo lo que digamos. Si va con buena intención, no garantiza que no metamos la pata. Lo que sí garantiza es que no les hagamos daño a nuestros hijos, porque podemos cambiar de rumbo en la crianza. Pero si yo regaño un hijo más porque llegué molesto y frustrado porque el jefe me regañó y no porque tenga que intervenir con mi hijo en algo que tiene que ver con mi hijo, si lo regaño desde mi frustración, lo sabrá. Él lo sabrá. Y si lo regaño desde lo que está sucediendo con él, él lo sabrá. Por eso yo digo que cuando criamos hijos, si los criamos desde el deber, tache. Si los criamos desde la culpa, tache. Y si los criamos desde el amor, palomita, porque incluso desde el amor es cuando podemos oponernos y decir no. Creo que con eso cerraríamos el programa, ¿no? El educar con amor, eso ayudaría bastante y como usted dice, no podemos cambiar el mundo, pero a lo mejor dejar nuestra semillita en esos pequeños, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, psicólogo. Gracias por invitarme. Muchas gracias también a usted por acompañarnos en esta transmisión. Hoy hablamos de niños, niñas y respeto a la discapacidad. Soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima emisión de Voz es Personas con Discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!